Os cuento una de Urko. Cuando ganamos la copa, él no viajó. Bueno, estaba con el chance. Y entrenando a los días siguientes le digo, yo les meto, soy un poco cañero la verdad, igual a veces me paso, pero yo les meto caña. Le digo, Urko, ¿qué pasa Remy? Habrás felicitado a tus compañeros por ganar la copa. Ya se empieza a poner rojo. No me contesta. Y le digo, ¿no les has felicitado? O sea, estás haciendo aquí el calentamiento en el gym, jugando, ¿y no les has felicitado? Me dice, no, no, no. Y le digo, venga, vete a el don de Elus y felicítale. Que no, que no, Remy, que no, tal, que me da vergüenza, no sé qué, a ver si me va a decir algo de Elus. Digo, a ver, ¿qué te va a decir Elus? Vete y dile, me cago en... Felicidades por la copa de Solenac, tal. Que no, que no, que no, que me da vergüenza. Digo, a ver, estás aquí con Barrene y con Zubimendi. Y con Roberto, ¿les habrás felicitado, no? ¿Les habrá dicho Solenac por ganar la copa? No, 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 tal, no. Y así, no, no, no. Se reía así, ¿sabes? Rojo del pobre. Digo, bueno, bueno, pues no te voy a hablar hasta que les digas algo. Obviamente ese día no le hablé, al día siguiente le veo en el gym. Y él está con Adidas, igual que yo. Y le veo con unas Nike. Y justo ya había hablado con el chico de Adidas, que nos gestiona las botas y los guantes y tal. Y le veo con las Nike y le digo... Urko, el buenón. El buenón, Remy, ¿qué pasa? Y le digo, ¿qué? ¿Les has dicho Solenac a tus amigos ya o no? Y... no, 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 tal. Es que, joder, se me da vergüenza de qué les voy a decir, tal. Y le digo, ¿me estás diciendo que no le has dicho a Elus, ni a Robert, ni a Oya? Eh, tío, Solenac por la copa, tal, enhorabuena. No, 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 no. Se reía así, no, no, no. Y le digo, ¿esas Nike? ¿Qué llevas? Es que se me han olvidado. Se me han olvidado las otras. Y le digo, ¿cómo que se te han olvidado? Ahora mismo te va a echar una foto. Cojo, saco el móvil, le eche una foto a Alas esto. Ahora te va a sacar una foto y se la voy a mandar al chico de Adidas. No, 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 por favor, no le mandes, no le mandes, que voy y me las cambio. Y le digo, ¿ya estás diciendo que cambiártelas? Bueno, se va, vuelve, vuelve con la Nike todavía. ¿Y qué? ¿Dónde están las Adidas? No, no, es que no he encontrado tal, pero no le mandes. Y luego, mira, le enseño, se la mandé la foto. Le mando la foto, le enseño así. Y me dice, pero no, no, o sea, no era tanto, no, por favor, sino, joder, Remi, tal, no sé qué, borrar. Y luego, venga, va, que la voy a borrar. Pero cámbiatelas, ¿eh? Mañana te quiero ver con unas Nike, ¿eh? O sea, con unas Adidas, perdón. Y a la siguiente vino con unas Adidas, ese señor. Y vino, además, no vino y me dijo, me dijo en plan, eh, Remi, mira, mira las Adidas. No, no. Vino, se puso ahí, al lado mía, con sus Adidas, y un poco me buscaba ahí, con la mirada, ¿sabes? Y en plan, es que hoy he venido con las Adidas ya, para que me digas algo, ¿sabes? Y le dije, ¿qué hurcó? ¿Estas zapatillas? Y dice, ¿has visto? Y le digo, está así, ¿eh? Y dice, ya, ya, ya. Y le digo, ¿qué? ¿Habrás felicitado a tus compañeros, no? Y me dice, no, no, no. Y le digo, anda, venga, ya, ya vale, ya vale. Ya no te voy a decir más, porque al final no vas a decir nada a nadie. Y el cabrón no fue capaz de decirle a nadie, en plan, cogerle a Elus y, Elus, Sorionac, tío. No quería. Y yo le decía, vete ahí donde David a la bici, David Silva, y dile, eh, David, que no habrá hablado con David nunca. Eh, David, Sorionac, tío. ¿Sabes? Con lo bien que habría quedado, ¿eh? ¿Te imaginas? Qué bueno eso es con el tío. Es muy gracioso. Yo le meto mucha caña, eh, la verdad. Pues que, joder, cabrón, ganas la copa y suben a entrenar y no te dicen ni Sorionac. Mira, a Turri, por ejemplo, le dije, ¿qué Turri? Y me dijo, hombre, Remy, Sorionac, tal. Ese, ese, Turri es un grande. Y Robert Navarro también. Muy graciosos. Pero el burco, claro, el pobre serio que le estaba metiendo caña. Y yo. Pero, además, ya estábamos, pues, como cuatro o cinco hablando. Y yo metiéndole caña. Pero, pero, dile, Sorionac, que lo tienes al lado. Y miraba, se ponía rojo y... ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Si ya has estado con él, ya le he saludado, tal. Ya le he hecho un honor y todo mal. Y lo has asesinado con él. Y no lo dijo, eh. Me imagino que luego, pues, después sí que hablarían y tal. O sea, rirían de mí. Me rajarían a muerte. Es normal. Después de pagar esa rajada, ¿sabes? Pero bueno, estuvo gracioso, tío.